¿Cuánto teléfono? ¿Nos pueden tomar una? ¿Cuánto teléfono? ¿Profe? ¿No puedes tomar? ¿Ve? ¿Ok? ¿Y cuando nosotros lo dejemos de su... ¿Y cuando nosotros lo dejemos? Gracias, gracias. Ok, mi nombre es Diana Sosa, soy licenciada en enfermería, pero ahorita me estoy basando mucho en redes sociales, mi contenido es motivacional, un poco de mi día a día y todo eso. Es un crack en las redes sociales. A Cami, también. Javi, a ver, Javi. Mi nombre es Javi Larañaga, soy cantante del género regional mexicano, aproximadamente ahorita estoy muy fuerte en redes sociales, tengo casi dos millones de seguidores. Estamos echando muchas ganas y sobre todo para llevar el nombre Nuevo Larión. Muy bien. Gracias, mi Javi. ¿Qué es la belleza? Pues mi nombre es Carla Martínez, igual actualmente estoy con las redes sociales, empezó este show todo en cuarentena, que no me quería morir de ansiedad y de todo eso, algo tenía que hacer. Entonces, tengo mi boutique también, tengo mi bebé, seguimos dándole ganas trabajando y pues de la mano todos juntos ayudando a los negocios locales, en vender, etc. Pues eso es lo que hago. Así que a todos los que nos están viendo, Carla Irene siempre promociona negocios locales, así que el día de mañana le pueden enviar un obsequio para que les dé ahí. Mucha comida. Ya está acostumbrada a pastelillos. ¿Dónde la guardia? ¿Viste así delgadita? Gracias. Bueno, gracias, Carla. Gracias. A ver, por acá. ¿Lista? Corazón. Glendita. Lo agarran en la comida. ¿Estamos en vivo? Glendita, cuéntanos un poco de lo que haces. Me dedico al maquillaje y a capacitar maquillistas y el contenido de mi red es sobre tips de belleza y todo ese tipo de cositas, de lo que ande de moda que sea de belleza. ¿Cuánto tiempo tienes? Ya llevo nueve años ejerciendo esto y también doy cursos desde amas de casa hasta capacito maquillistas para actualizarlas con las técnicas del momento. Dando clases ya llevo cuatro, cuatro años. ¿Actualmente cuántos años tienes ahorita tú? Ahorita, 27 años. ¿Qué cosa no se pregunta? Es que ahí hubieran comentado ustedes, a toda la recita que nos está viendo, cuánto le calculaban a Glenda. Muchas gracias, Glenda. A ti, gracias, tío. ¡Paulino! Cuéntanos un poco. Mándeme. A ver, platícanos de ti, Paul. Ahora son mil. Ya, ya vimos. Pues soy creador audiovisual, hago fotos, videos, gobierno, publicidad, social y un poquito de todo. Ah, qué bueno. He trabajado en, aquí no, pero en Sabina, en Bustamante. Ok. Todo muy bien. Qué bueno. Muchas gracias por estar aquí. Un reconocimiento a todos ustedes. Gracias. Con una de las famosas, Samantha. Hola, hola a todos. Un gusto estar con ustedes, aceptando la invitación de Carmen Lilia, el reconocimiento. También, aparte de agradecerles que nos hayan invitado, también reconocer a toda la comunidad que tiene Carmen. Ay, Glenda, toda la gente te va a saludar. Pues muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, también. Gracias por el reconocimiento. No nada más para mí, para todos mis compañeros. Gracias, de verdad. Gracias. Hay que seguir apoyando, como dice Sam, todo lo local. Ya sea el talento local, que es más mi línea. Hay que apoyarlo siempre. Seguir preparándonos todos en nuestra rama y seguir creciendo como personas. Yo creo que más allá de ser influencers, yo creo que somos personas que tenemos un contenido y que queremos un cine y tenemos un target, que queremos llegar a la gente y que sea lo mejor para todos ellos. Y de verdad, de mi parte, les deseo todo lo mejor para ustedes y les auguro mucho éxito en todo y viene mucha música para ustedes de mi parte. Gracias, Mary. Bueno, y nos cambiamos ya hasta otra mesa y estamos aquí con el famoso Jonathan Sánchez. Hola, hola, un gusto, un gusto. Gracias, Jonathan, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, hombre. Gracias a ustedes por invitarme. Y pues un saludo a todos los azules que están viendo esta transmisión. Aquí andamos representando al grupo en todo esto, verdad, de la política, que con la diputada Carmen Lilia. Carmen Lilia Cantú Rosas. Carmen Lilia Cantú Rosas. Aquí estamos, echándole ganas. Gracias. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Nos pasamos hasta esta orilla con Cindy Ramos. Pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación a la diputada Cantú Rosas, que estamos aquí en este evento. Y pues ojalá y todo este trabajo que tenemos yo y mis compañeros que tenga un impacto positivo en la juventud. Y pues más que nada gracias por este evento y reconocer lo que hacemos día a día. ¡Bravo! Muchas gracias, Cindy. Bueno, aquí nos despedimos. Vamos a seguir aquí echándonos unos taquitos. Muchas gracias. Esto es un evento que hicimos para todos nuestros influencers, para todos nuestros influencers locales. Un reconocimiento por todo lo que aportan a nuestra sociedad, por todo lo que aportan a nuestra ciudad. Estamos muy contentos y muy agradecidos. Aquí tenemos pocos por la pandemia, pero hicimos este evento alrededor de más de 200 influencers, 200 personas que cambian la vida, emprendedores, negocios. Les dejamos un reconocimiento de parte de una servidora para reconocer que le siguen apostando a Nuevo Laredo, que siguen creyendo en Nuevo Laredo y recordarles que vienen tiempos mejores. Dios los bendiga y estoy a sus órdenes.